Descuida No es la primera vez que me lastiman No me va bien en eso del amor Y si creía que eras diferente, ese fue mi error Descuida, aunque la gente piense que estoy loco Por darlo todo siempre me equivoco Tú me fallaste, solo me confirma que valías poco Me equivoqué contigo Me apresuré a pensar que tú eras esa parte que a mí me faltaba Entregarte mi vida y ser buena persona no sirvió de nada Otra vez te lo digo Me equivoqué contigo Y sé que no te importa Aquí te da lo mismo verme aquí llorando Y tú como si nada Perdona por mirarte como el gran amor que yo tanto soñaba Para mí lo eras todo Pero en cambio yo Para ti no era nada Me equivoqué contigo Me apresuré a pensar que tú eras esa parte que a mí me faltaba Entregarte mi vida y ser buena persona no sirvió de nada Otra vez te lo digo Otra vez te lo digo Me equivoqué contigo Y sé que no te importa Y sé que no te importa Aquí te da lo mismo verme aquí llorando Y tú como si nada Perdona por mirarte como el gran amor que yo tanto soñaba Para mí lo eras todo Pero en cambio yo Para ti no era nada